En medio de mis locos desmarinos Amaba a una mujer idolatrada Le di mi amor creyendo que me amaba Pero hoy se burla de mi pobre corazón A ti por ser infiel yo te perdono Y tú que eres mujer lo ignoras todo Si Dios te dio un corazón de oro A mí me dio un corazón para sufrir Maldigo su sonrisa y su mirada Maldigo las caricias que me hacían Maldigo así los besos que me dan Maldigo la hora en que yo la conocí A ti por ser infiel yo te perdono Y tú que eres mujer lo ignoras todo Si Dios te dio un corazón de oro A mí me dio un corazón para sufrir ¡Gracias por ver!